Ahora sí vamos al debate tras la propuesta de Metro Cali de trasladar los buses tradicionales a la zona de ladera. Buenas tardes, pues la propuesta que ha hecho Metro Cali al transporte público colectivo es para que cubra nueve zonas, nueve rutas, en donde hoy el sistema de transporte masivo mío no llega. Sin embargo, lo que han dicho los representantes de sus buses tradicionales y también los concejales es que podría haber algunos inconvenientes, pues una de esas zonas es la de ladera. Estas serían las rutas que cubrirían los buses tradicionales como complemento al mío. Universidades Pueblito Pance, Montebello Centro, Terrón Colorado Centro, Bocatal San Bosco, Altos de la Luisa Meléndez, Las Palmas Meléndez, Altos de Santa Elena Meléndez, La Buitrera Estación Buitrera y el Bosque Vipasa. Indicándonos que el TPC podría prestar el servicio en esa zona y en eso hemos venido trabajando. Llevamos cuatro reuniones en donde aún no se ha visto un panorama claro para resolver ese asunto. Dicen que cubrir la zona de ladera les traería varios inconvenientes. Lo que genera es simplemente una situación, un contentillo para sacarlos a sombrerazos. El sistema público colectivo, el TPC, Transporte Público Colectivo, no le vale un peso al municipio, no le vale nada. Yo creo que lo lógico sería incorporarlos al sistema de transporte. Esta es la propuesta de Metro Cali. Con los buses que tenemos nosotros, actualmente hay nueve rutas en esta zona de ladera que son hoy día atendidos o por rutas del transporte público colectivo o por rutas del mío, del sistema de transporte masivo. Estas nuevas rutas son las que se están estructurando, técnica, legal y financieramente, para que podamos tenerla a través de un sistema de transporte complementario, donde se estima que alimentaríamos alrededor de 107 buses para poder atenderla. Caterina Estacio, desde el sur de Cali, porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.